Hola guys, hey gordito, entonces que hombre que es esa actitud? Estamos grabando, mire pa donde tiene el bus? No, dale pesa caliaca, entonces esta trasnocha o que? Tuve un evento anoche negrito, tuve un evento? Entonces esta en Guayabao? No 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 gordito, asi no es, no le diga a nadie, no le desparese pues, parese Con actitud de trabajo hermano Pero que actitud? Para trabajar A ver yo que ha hecho? Mira este plano que dice Uy no gordito Uy no que se estufo hombre Se te cagó una paloma en la boca o que? Negro tuve un evento pero... Un evento? Aguanteme asi no 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 no, vaya a coma algo, vaya a coma algo a ver si le bota asi aliento Voy a ir a tomar unas oditas Vaya vaya, vaya a coma algo, vaya a coma algo y vuelve hermano No, vaya vaya a coma algo Si es que me vomito Oiga, no, no importa, vaya a coma algo Pero le compro algo Si, si vaya, le huele a mano gordito, no No, asi no Negro también es muy cansado Como si nunca hubiera tomado unos tragos No puede hacer una imagen allá, si vuelve este hermano Osea señora Ya me pueden confundir Hola niño La laguita para el negrito La ambasadita para mi, si señor, el traguito Guayabao yo sigo Bueno Ahora lo que sigue es buscar el gordito Pero es que si hace rato se fue, hombre, para donde se iría Si señor Esta banquita me siento a esperar al negrito Que trabaje solo Este vento mi hoy anoche fue muy bueno Este gordito Si, si este negrito Tome agua Usted si toma agua para hidratar Si, si negrito Me comí una papa rellena y todo Si Me la comí entero Para decir que es bueno, de ahí mismo Nivelo, nivelo, nivelo el guayabao Tome pues negrito que está muy bueno ¿Cómo le fue? Ah, bien Usted gordito que estás tomando Agua negro Se abrió eso y mismo se levantó ese olor al alcohol No, gordo, estás bebiendo No, gordito, así no, eh No, 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 no No te voy a poner a beber, hombre Y vos sabes que no... ¿Y usted va a ir a decir en el canal que estoy bebiendo? No, pero vos sabes que no se puede beber en espacios públicos Con el nuevo código de policía Pero no es que por ahora la ambasadita Artículo 140 Una multa de 196 mil pesos Osea que la paga usted solón De lo cual la policía ¿Y no lo puedo tener a 100 pesos? Ah, ¿usted se cree muy vivo? ¿Se cree muy vivo porque lo ha hecho ahí? Es lo mismo Está bebiendo en un parque, en un sitio público ¿Me dice Valle? Sí, no, yo no me voy a calentar Llegame el micrófono para el canal Yo bien pobre que me mantengo Yo bien pobre que me mantengo A pagar 196 mil pesos que no los tengo, no ¿Es lo más puerto para el canal? No, no, ¿cuál, hombre? A mí no me pilla A mí lo quimó acá un ratito Listo, se fue el negrito Acabemos estimulados Sí, señor Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me permite una requisa san amable? Claro, que sí, bien pueda Ay, Dios mío Permítame El negrito sí me lo dijo, Dios mío ¿Qué está tomando en esa botella? Eh... Agua Agua, ¿me permite san amable? Bien pueda Señor, esto es una bebida alcohólica Aguardiente Sí, señor Aguero, ¿sabías que estás infringiendo el artículo 140 en su numeral 7, donde está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en parques? Sí, señor, me lo había contado un compañero ya San amable, ¿me permitís tu cédula? Vamos a proceder para hacerte efectivo un comparendo Es de pedagogía Y tienes que presentarte a un inspector de policía Quien determinará la sanción que... Que te va a imponer Dios mío Bueno, señor ¡Cuerdito! ¿Cómo te cogió el policía y te metió ese comparendo? 196 mil pesos Artículo 140, numeral 7 ¿Usted le da risa a eso, negra? Siga bebiendo No, pues vaya de pa... No va, está prohibido Pues vaya de pa monólogo sin propina, hombre Consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacios libres O sea, en ningún parque Estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud, en toda parte Prohibido en espacios públicos, no se puede hacer eso Ni beber, ni sustancias psicoactivas, espero que haya aprendido 196 mil